Queremos recordarle a toda nuestra audiencia en los Estados Unidos que Liberty Express sigue 100% operativo. ¿Tienes una encomienda que mandar a Venezuela? Pues ellos te la van a buscar hasta tu casa. Tienen el sistema de búsqueda Pickup gratuito. Así que comunícate con ellos a través de pickup.libertyexpress.com Síguelos en todas sus redes, arroba libertyexpress underscore USA y por supuesto disfruta de las mejores tarifas y que tu encomienda siempre llega a su destino. Ahora sí, vamos a brindarle un fuerte aplauso a los cardenales del éxito. No hay cosas sí que sí que sí, solamente no quiero que no, esta vida tienes que vivir buscando la diversión. No hay cosas sí que sí que sí, solamente no quiero que no, esta vida tienes que vivir buscando la diversión. La mujer que se enamora de un hombre que sea gaitero, la mujer que se enamora. Llévate culiastero, amor con palo y tambora. La mujer que se enamora de un hombre que sea gaitero. De un hombre que sea gaitero, la mujer que se enamora. Llévate culiastero, amor con palo y tambora. Aquí está la gaita, la gaita del día, gocemos muchachos, formemos una maravilla. Aquí está la gaita, la gaita del día, gocemos muchachos, formemos una maravilla. Llé, 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 llé La vida tienes que vivir buscando la dimensión Ay, yo conozco una mujer que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos, yo conozco una mujer Los tiene que mantener porque cinco se denido Yo conozco una mujer que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos, yo conozco una mujer Los tiene que mantener porque hay cinco seguidos Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos, formemos una algarabía Lo le, lo le, lo laila Que vuelve ese amanecer Lo le, lo le, lo laila En una parrata buena Lo le, lo le, lo laila De muchacha pa' escoger Más no hay cosas, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la dimensión Más no hay cosas, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la dimensión ¡Ay! ¡Sabroso! Bueno, si esos son aplausos para él, bueno, está bien Pero si son para la gaita y para el gentil y sensuliano Y venezolano, yo creo que ese es un aplauso más fuerte Se lo merece Muchas gracias por esos aplausos que en dólares se les convierten Seguimos Lo dice Jonathan Huerta La ciudad más bella A ver, con la palabra, vamos Vamos, 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 vamos Desde el infinito cielo El mismo creador lo ha dicho Maracaibo es un hechizo hermoso, bendito soy Desde la ciudad más bella Que existe en el continente Tiene helado, china y puente Hay tal hospitalidad Tiene el calor y la gente de más alta calidad, desde la ciudad más bella, que existe en el continente, tiene lado china y puente, hay talla hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. A ver que más tiene. De lo más alto les traigo, de impresionante belleza, que dio la naturaleza, milito maracaibo, de este chichino les traigo, de impresionante belleza, que dio la naturaleza, milito maracaibo. Esta es la ciudad más bella, que existe en el continente, tiene lado china y puente, hay talla hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad más bella, que existe en el continente, tiene lado china y puente, hay talla hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad más bella, que existe en el continente, tiene lado china y puente, hay talla hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. Esta es la ciudad más bella, que existe en el continente, tiene lado china y puente, hay talla hospitalidad, tiene el calor y la gente de más alta calidad. Muchísimas gracias, son muy amables. ¿Cuántos maracuchos hay aquí esta noche? A ver, a ver, a ver. Ah, fueron los mismos que votaron, los mismos que votaron, los 22, ¿no? Y de Caracas, chavos, ¿cuántos caracayos hay, pana? ¿Dónde está la gente de los Andes de Venezuela? Siempre hay un ocho fumando un bollejero, siempre. Puerto Cabello, mi Puerto Cabello. Está ahí como la una, mi linda zona, ¿eh? Está bien. ¿De dónde más? Los orientales, ¿no hay orientales aquí? Sí hay. ¿Y cubanos, colombianos? ¿Cubanos? ¿Y los cubanos dónde? Vos y la mujer mía, ya son dos cubanos aquí. ¿Algo está bien? Oh, me está ahí cuenta. Está bueno. Seguimos entonces. El Señor. Cuando voy a Maracaibo, ya empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me luna la verde. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me exalza. Que me cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Ajá. Oh, 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 oh. La chinita y papadíos andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que le da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me luna la verde. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me exalza. Sin falta cuenta tiemblo, y sin querer estoy llorando. Oh, oh, oh. A ver, voy a hacer el verso y ustedes van a hacerle trivillo. Quiero que canten todo. Así como pegaron un grito cuando arrancó el tema, así lo vamos a hacer. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista. Porque soy de Venezuela. Sigue, sigue. Cuando voy a Maracaibo. Todo Zuliano que siente, su ternullo en lo profundo, me parece que su gente es la mejor de este mundo. Todo Zuliano que siente, su ternullo en lo profundo, me parece que su gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me luna la verde. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalza. No me cuento tiempo, sin querer estoy llorando. Oh, 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 oh. Un aplauso para ustedes mismos. Bueno, nosotros estamos de verdad a la mitad de Cardenales, porque la otra pues vive en Tampa y en Orlando, por allí. Pero vinimos con mucho cariño a brindarle la gaita que ustedes quieren escuchar de nuestra divisa. Así que este show es para ustedes. Necesito saber qué quieren escuchar de Cardenales del Éxito. Con mucho cariño. Casi no hay repertorio. La Feria, la Feria. Bueno, el que canta La Feria no vino, pero tenemos un matador designado que puede hacerlo bien. Vamos a ver. Amparito esa es más cara, está como 500 dólares, Amparito. Amparito. Esto es un ensayo, un ensayo para nosotros. Vamos a ensayar. Un tucucito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear. Un tucucito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear. Y vuela por aquí, y vuela por allá. Vuela contento porque se viene mi inferior. Y vuela por aquí, y vuela por allá. Vuela contento porque se viene mi inferior. La Feria, la Feria, la Feria que es lo mejor del año. Lo mejor que hay. La Feria, la Feria, la Feria que es lo mejor del año. Que dejan las muchachas, que vamos a gozar. Esta noche de feria me voy pa'l Murevá. Que dejan las muchachas, que vamos a gozar. Esta noche de feria me voy pa'l Murevá. La Feria, la Feria, la Feria que es lo mejor del año. La Feria, la Feria, la Feria que es lo mejor del año. A ver, dame la palma arriba, palma arriba, ya, 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 ya. ¿Qué quiere el Tupusito? Que le den un palito. Ajá, ustedes dicen que le den un palito. ¿Qué quiere el Tupusito? Que le den un palito. ¿Y qué quiere el Tupusito? ¿Y qué quiere el Tupusito? Que le den un palito. ¿Y qué quiere el Tupusito? Más gaña pa' gozar. La Feria, la Feria, la Feria que es lo mejor del año. La feria, la feria que lo dejó del año Allá cayó la feria El negrito Fugío, ya viene No, que no escuché bien, ¿cómo? Qué bárbaro Imagínate que se escuchó el Maracaibo Ya viene el parito también Soy un negrito Fugiero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrante En el que soy negrito Fugiero Orgulloso y por demás Soy en el amor audaz Buen amigo y parrante En el que soy, que soy negrito Fugiero Viva la tranquila Navidad Que yo te canto y yo te vale Yo te gozo aunque me lo canto Viva la tranquila Navidad A mí me llama negrito Fugiero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy su llano rajado Y tengo herencia de parratero Yo soy amigo, es de sincero Y del que beben un melo sal A mí me llama negrito Fugiero Porque me gusta la guachafita Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy su llano rajado Y tengo herencia de parratero Yo soy amigo, es de sincero Y del que beben un melo sal A mí me llama negrito Fugiero O sea, grande, con la mano arriba Con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba La gaita cura nomás A todo el que sea gaitero Y como yo soy negrito Fugiero Y como yo soy negrito Fugiero Y como yo soy negrito Fugiero Y tengo herencia de parratero Yo soy amigo, es de sincero Y del que beben un melo sal A mí me llama negrito Fugiero O sea, grande, con la mano arriba Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colado Porque yo soy su llano rajado Y aquí estoy Porque tengo herencia de la Yo soy amigo, es de sincero Y del que beben un melo sal Uyé, uyé El osao El osao El osao Aplaudan pues Ya van dos, otras, otras ¿Qué dicen? ¿Cuál es la otra? Ya va, ya va Que no se les entiende Amparito No va No va No va Amparito no va Amparito, ¿qué? ¿Y qué más? Trigueña hermosa No vino Chichilo Y ese es el solito Primordial María la bollera Ganan siempre las mujeres María la bollera Ella cambió de nombre No se puede decir hasta ahora Porque vos sabes Yo tengo 20 años que no te cuento Pero vamos a ver La muchachita que en el mercado Vente los bollos todos los días A los casados Vente al contado Y a los solteros Voy a los días Se han un muchacho Lo impresionado Muchos recursos Susadería Es el que lo pone Brindanado Y le da bollos todos los días Aquí tenemos que irte a la venta La gente va murmurando Porque ellos están borotando Los chicos de la ciudad Ay ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa negra? ¿Quién tan cocherera? ¿Quién secreto? La muy coñoquera Ya fue el cebollo Mata a cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa negra? ¿Quién tan cocherera? ¿Quién tiene un secreto? La muy coñadera Ya fue el cebollo Mata a cualquiera Hace ya tiempo que en el mercado Tuvo un problema con su señor Se puso brava y en su furor Le partió bollo por todos lados Cuando estás sola ya dale pa' acá Porque más genio tiene maría Que aún está un sargento Y un policía lleno de bollo Toda la cara Quiero escucharte hasta el travesa Caramba la gente está murmurando Porque yo tan bollo tanto Los tiempos de la ciudad Ay ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa negra? ¿Quién tan cocherera? Y también es bulletera Ya fue el cebollo Mata a cualquiera ¿Quién quiere la culpa? María la bollera María la bollera ¿Quién tiene esa negra? ¿Quién tan cocherera? ¿Quién tiene un secreto? La muy coñoquera Ya fue el cebollo Mata a cualquiera Muchísimas gracias Uno que otro chirito Por ahí va Buena memoria Cuando te enamorás Yo creo que el que va a pagar el chubo Este va a ser bojo Yo creo que Vení para acá para que cante El chubo lo vas a hacer bojo La florecita Sí vamos a hacer amparito Amparito yo lo vamos a hacer Ahorito lo hacemos Ya tiene plata banda y todo Aire acondicionado Le pusimos todo a mi rechizo Maracaibo tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti Y aquí vibra la esperanza Que aquí voy a regresar Y es por eso que me paso Cantando siempre para olvidar Por lo diciembre Luz en parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma matan Colma mis ansias de regresar Vayan en tanto de un mar con el entero Que ayer llego de mi bien volar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Canta contigo Por voy a llorar Por lo diciembre Luz en parranderos Si el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma matan Colma mis ansias de regresar Vayan en tanto de un mar con el entero Que ayer llego de mi viejo hogar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar Muere otro año yo distante De mi vieja de mi hogar Que el dolor tan desgarrante Se me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes De ver en la ciudad natal Que acosan a cada estanque Como un niño rompo a llorar Por lo diciembre Luz en parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma matan Colma mis ansias de regresar Vayan en tanto de un mar con el gaitero Que ayer llego de mi viejo hogar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar Por lo diciembre Luz en parranderos Y el viento juega Cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma matan Colma mis ansias de regresar Vayan en tanto de un bar con el gaitero Que ayer llego de mi viejo hogar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar Muchísimas gracias Eso no es de Cardenales Eso es de papá Pero no es de Cardenales Pa' que se pague No escuché bien pero ¿Está quién? ¿Está quién? ¿De Daniel? Ah muy bien Ebrípides Ramón Romero Grandes amigos Fundadores de Cardenales del Éxito Mi ranchito Ahí viene Vamos a cantar todos Yo vengo de la pobreza De donde la vida es dura De un ranchito sin pintura Donde existe la humildad Donde existe la humildad Siempre recuerdo a mamá Con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos A la chiquiquirá En mi rancho está Eso es La razón de mi existencia Una historia Una vivencia Un ejemplo familiar Que llora en cuanto hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia De una vivencia Un ejemplo familiar Que llora en cuanto hay que llorar Y ríe con evidencia Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar En mi ranchito hay un radio Una modesta cocina Y una virgen Que ilumina Mi querido santuario Una mesa de tablitas Un retrato de los viejos Son los hermosos recuerdos De mi abuela mamacita Ustedes De mi rancho está La razón de mi existencia Ajá Sí señor Sigue De mi rancho está La razón de mi existencia De mi rancho está La razón de mi existencia La razón de mi existencia Los ranchitos ya son casas, pero vivimos eso, ¿verdad? Que si yo lo viví en casa de mi abuela, en casa de mi abuela papá me dejaba allá con mamá, pues me dejaba mamá y él, pa' irse pa' los dos, de Cardenales. Y me acuerdo cuando yo vi este verso, es increíble, que hizo Ricardo Portillo en el 93, esta fue gaita del año. Y es verdad, dejaba de llover, pero afuera, adentro todavía estaba lloviendo. Mi corazón se conmueve cuando cae un aguacero, que escampa afuera primero porque mi rancho se llueve. Te peleamos por derecho o simplemente al nacer, la alegría de tener cuatro paredes y un techo. Ustedes en mi rancho están. ¿Ahora no vas a cantar? Ok. Sigue, sigue. En mi rancho están. Une. Que llora. Y ríe. Ahora les voy a preguntar a ustedes, no me van a hacer como en otros shows, ¿Cuál es nuestra primera patria? La del ser humano, ¿cuál es la primera patria? ¿Usted sabe cuál es la primera patria? ¿Usted, señora, sabe cuál es la primera patria? No digan eso. Y me dicen, no, Maracaibo. No, carajo. No. Para todos los seres humanos, la primera patria es el vientre de nuestra madre. ¿De dónde llegamos primero? Le juro que por mis hijos el amor que siento es muy grande. Pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre. Mis hijos son mi esperanza, tal vez mi continuación. Mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Y esta también fue la ita del año, del año siguiente, 1994. A vos te agradezco, madre, que por mí te preocuparas. Siendo un hombre me arruñaba lo que no hacía mi padre. A mí siempre me buscabas y ahora es cuando me doy cuenta, que siendo yo un sinvergüenza, por mí tú siempre llorabas. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver, ¿les gustó? Aplaudan más fuerte, más duro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a hacer otra, claro que sí. En un viaje que quise a Barranquilla, conocí una linda colombiana y me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Ay, vamos a ver. Amparito, 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 no me pago nunca, nunca, pero le canto llegando en la rumba. Amparito, Amparito, te estaba pensando, te estaba buscando por toda Colombia, te estaba esperando, porque yo pensaba que me hicieron las trabas con el corazón. Amparito, Amparito, baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura, Amparito, baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano, sí que tiene fuego en la cintura, va a llover. Amparito, Amparito. Y aunque yo siga cantando, no me olvido de tu obra, de lo sobre, de tu cuerpo y de tu mirada loca. Amparito, Amparito. Me he creído el mundo bello, pero todo era un sueño, Amparito. Amparito, Amparito. Te estaba pensando, te estaba buscando por toda Colombia, te estaba esperando, porque yo pensaba que me hicieron las trabas con el corazón. A ver, a ver. No, 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 no. Así, ve. Mira que esta es la última, vamos, la última es el trigo, vamos, vamos. Levántese esa, sí, vamos. Eh, 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 eh. Amparito, mira Amparito. Amparito. Yo te canto, mira Amparito, una gaita sabrosa, barrona que fue del maracuchito. Amparito, Amparito. Los cardenales del éxito en jornaliz, me cantan este día, compadre. Amparito, Amparito. En familia no miembre, mira que bella, mira que goza, que goza, que baile la gente. Amparito, Amparito. Te estaba pensando, te estaba buscando por toda Colombia, te estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón. Amparito. No sé cuántas Amparito hay aquí, pero... Amparito para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que tengan buenas noches y que la sigan pasando excelentemente bien. Ya terminaste de ver todos los programas. Ahora lo único que resta es que te suscribas ya mismo aquí en mi canal para que te lleguen todas las actualizaciones de toda la programación que tenemos durante la semana. Si no, la vida no te deparará ese sexo salvaje que tanto deseas en tu corazón. Suscríbete ya para que la vida te sonría.